Saludos a todos mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal en el video del día de hoy. Yo he dicho, lo he dicho en muchos videos, esa idea de Microsoft con el Game Pass, eso es una idea maravillosa, maravillosa. Así que si eres un amante de los videojuegos, tienes Game Pass o te gusta la marca Microsoft, esta es tu oportunidad, esta es tu oportunidad con esa maravillosa idea. Antes de leerles que fue lo que pasó, recuerden, cliquen el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada. Y recuerden, compartir en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, en Blog, donde sea. Para que la gente, si tiene una consola de Xbox, pues esto es una muy buena, muy buena oportunidad para hacerse al Game Pass sencillo. Y también los otros, ¿por qué no? Los otros jugadores, porque necesitamos juegos. Y la idea del Game Pass, como he dicho, es brutal, es brutal. Mis amigos, vamos entonces a entrar en el artículo y como siempre por el lado de allá, les voy a dejar algunas noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos y les voy a dejar una lista para que me acompañen en las diferentes transmisiones del Cyberdojo Samurai, aquí en YouTube, en Twitch y en Yunao. Hablando de Yunao, les invito a que se abra una cuentecita aquí ya mismo. En la caja de descripción de este video van a encontrar todos los enlaces. Mire, aquí hay todas las plataformas, son muy interesantes, este cofrecito es muy bueno. Bueno, ustedes suben de nivel como en los videojuegos, si esta plataforma es como un videojuego. Ustedes suben de nivel, nosotros los streamers subimos de nivel y todos suben de nivel y todos estamos super nivelados y muy felices. Gracias entonces para aquellos que se abren una cuentecita aquí en Yunao, porque YouTube jode mucho. Señores, ya está aquí la compatibilidad con versiones anteriores de los juegos. En la nube, para los miembros del Xbox Game Pass. ¿A qué juegos van a poder acceder? Game Pass, señores, es una locura. Todo lo que tenga un sistema operativo puede jugar jueguitos en la nube. Pusieron a jugar, pusieron a correr, creo, ¿cuál fue el juego? Creo que el Doom, creo que había sido el Doom, en una nevera Samsung. Todo lo que tenga conexión a internet, un sistema operativo Android, puede tener el Game Pass. Esa idea es brutal, es brutal, es para llegar a un montón de gente. Eso a nivel de dinero, eso es una locura. Según un nuevo anuncio, los miembros del Xbox Game Pass y Ultimate, ahora pueden jugar algunos de sus juegos clásicos favoritos de Xbox en sus dispositivos móviles. Android, Xbox Cloud Gaming Beta, es el último avance en el programa de compatibilidad con versiones anteriores de Xbox, que permite a los jugadores jugar títulos más antiguos lanzados en consolas Xbox anteriores, en las ediciones más recientes de las consolas Xbox. Con la aplicación del Xbox Game Pass, los miembros pueden disfrutar a todos esos beneficios al alcance de la mano. Señores, por el Game Pass, es que finalmente PlayStation Plus está colocando buenos juegos. Eso es lo bueno del libre mercado, eso es lo bueno de la competencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los usuarios son los que salen beneficiados. Si solamente hay un monopolio, no hay opciones, no hay competencia. Hacen lo que les da la gana con la gente. Porque no hay opción a escoger, no hay de dónde escoger. Es lo que te están imponiendo y ya está, ya está, ya está. Cuando hay competencia, es cuando los beneficios a los clientes se manifiestan. La idea del Game Pass, repito, es una idea brutal. Tan brutal que han puesto contra la palé a PlayStation Plus y a otros servicios. Porque, uff, jugar juegos AAA recién lanzados por unos deditas, para aquellos que no son coleccionistas, sino jugar las cosas y pum, ya está. Eso le viene perfecto. Y ahora con estos juegos, hasta una nevera puede correr el Game Pass. Sigamos, llevar la compatibilidad con versiones anteriores a la nube significa que los miembros del Xbox Game Pass Ultimate ahora pueden iniciar Elder Scrolls Oblivion en su teléfono. Y continuar con un juego guardado que pueden haber abandonado en el año 2008, incluso. O sea, eso Game Pass es maravilloso. Eso es una locura. Jugar Oblivion en el móvil. Incluso restaurar una partida abandonada hace 13 años. Eso es una locura. O sea, miren los problemas que está teniendo PlayStation 5 para correr las partidas y los juegos guardados de PlayStation 4. Miren los problemas que está teniendo. Todo esto es posible gracias a la nube de juegos de la red Xbox, que permite a los jugadores llevar sus nostálgicos juegos de Xbox favoritos por todo el mundo y convertir su dispositivo móvil en un sistema de juego retro. Eso sí es tener buenas ideas. Yo le he dicho, el Game Pass es la evolución incluso a Google Stadia. Google Stadia tenías que comprar un control. Un control Google Stadia para poder jugar los juegos de Google Stadia. Aquí no. Todo lo que tenga un sistema operativo y se pueda conectar a internet puede funcionar. Mientras más capacidad tenga el dispositivo, te va a funcionar mejor. Pero todo puede funcionar. Es maravilloso eso. Por eso Apple le quiso poner zancadilla a la gente de Microsoft, que yo ya también lo traté en un video. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que el Game Pass es una idea brutal. Y se está arrastrando tanta gente, está adquiriendo ese servicio, que la competencia le está tocando replantear sus estrategias. Se creían ahí que no los iban a tocar ni nada de nada. Pues le salió el Game Pass y ¡bong! ¡Qué idea tan maravillosa! Hasta uno esperando a que se le enfríe el juguito en la nevera. Disfrutar en la nevera del Doom Game Pass. Este anuncio es un desarrollo emocionante no solo para el potencial futuro de la compatibilidad con versiones anteriores. Sino también para el futuro de los juegos móviles. A medida que los dispositivos móviles se vuelven cada vez más potentes, permitirán a los jugadores interactuar con juegos más complejos e inmersivos sobre la marcha. Esto yo lo tomo como un arma de doble filo. Esto yo también lo he tratado. Esto de los juegos en la nube, papapán, ya no le meten tanta energía, ya no desarrollan las cosas bien, los hacen menos complejos para ahorrar costos. Eso es un arma de dos filos, digamos mentiras. Sigamos para la parte final. Xbox Cloud Gaming Beta parece ser un gran paso hacia ese futuro. Debido a que el programa todavía está en modo beta, solo hay 16 títulos disponibles al momento de este anuncio. Y dice así, porque van a haber más entregas. Banjo Kazooie, Banjo Toy, Neon, Doble Dragón. Buen juego. Tomando los Doble Dragón clásicos. Fable 2. Fallout New Vegas. Corriendo en tu dispositivo móvil gracias al Game Pass. Gears of War 2. Gears of War 3. Señores, miren qué montón. Perfect Dark, Perfect Dark Zero, Elder Scrolls Moron Wind, Oblivion, Viva Piñata. Todo eso en tu J5. En tu Samsung J5. Señores, Game Pass es una idea maravillosa. Si ya es miembro del Xbox Game Pass Ultimate, puede sumergirse en algunos juegos nostálgicos hoy a través de la aplicación Xbox Game Pass. Señores, esto es lo que beneficia a los usuarios. Esto es lo que llama la atención de la gente. Cualquier persona, indiferentemente si tiene una Xbox, aquel que le gusten los videojuegos y tenga un móvil. Ojo y vamos a aprovechar entonces. Me meto a esa vaina, a ese programa y listo. Xbox Game Pass y juego en el móvil y ya está. Señores, es una idea maravillosa. Yo le he dicho bastantes veces. Y afortunadamente, cuando no hay monopolios, es cuando los clientes son los que obtienen realmente las ventajas. Y es lo que los clientes deberíamos defender. No deberíamos defender compañías. ¿Para qué? Esa gente tiene mucha plata. Tienen mucha plata y hacen mucha plata. Es nuestra plata la que los está enriqueciendo a ellos. Nosotros somos los que debemos de luchar por esos beneficios. No defender empresas. No, 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 no. Tenemos que ser objetivos y claros. Mis amigos, estaré leyéndoles en la caja de comentarios a ver qué opinan. Ustedes entonces con este anuncio ensayarían un Game Pass a ver cómo les funciona. Una pruebita a ver si sí vale la pena. Si lo que están diciendo aquí es verdad para ustedes. Estaré leyéndoles en la caja de comentarios. Recuerden, cliquen en el botón de suscripción como siempre. Que no les cuesta absolutamente nada. Sigan viendo videos aquí en el canal. Si ya los vieron todos, pongan las listas de reproducción de estos videos. Para así poder combatir el algoritmo de YouTube. Señores, no siendo más me despido. Hasta pronto.